Amigos, muy buenos días, muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches Aquí les voy a enseñar un poquito de lo que es la limpia de la lechuguita Como se ganan los billetes verdes aquí en los Estados Unidos Arrancando hierbita Tiene mucha, mucha hierbita Mira nomás, como tiene hierbita aquí Y a pura mano Traemos los asadones, pero Aquí no sirven mucho los asadones, porque La hierba está pegadita abajo de la lechuga Aquí no sirven mucho